Pensión 65 logró ubicar a 34 adultos mayores quienes son potenciales usuarios de este programa social. La ubicación de este grupo fue posible a través de la expedición de búsqueda que se realizó en las orillas del río Madre de Dios, dentro de comunidades indígenas de los alejados distritos del Manu y Fiscarral. Conozcamos a uno de los ancianos, líderes de la etnia machiguenga. ¿Cómo vives? ¿De qué te alimentas acá en Cipitiare? Yo al menos yoca, yoca, plátano, pescado, bangana y saíno. ¿Tienes familia? Tenemos familia. Esposa, cónyuge, hijos. Sí, tenemos cinco hijos. ¿Cinco hijos? ¿Eres el curaca de la comunidad? Sí, estoy curaca de la comunidad. ¿Cuántas mujeres tienes? Una nomás mi mujer. ¿Qué edad tiene tu señora? Está 59. Su último hijo de 30 años. ¿Tú el mayor? Mayor. ¿El mayor? ¿El menor? El menor está 19. 19 años. 19 años. Es menor de otro 7 años. El representante de Pensión 65 explica cómo se viene desarrollando esta expedición de búsqueda, en beneficio de quienes durante años se encontraban olvidados por el Estado peruano. Estamos acá en la comunidad nativa de Sipitiari, se encuentra en el río Alto Madre de Dios. Hemos encontrado dos potenciales usuarios, aquí tenemos un usuario total, tendríamos tres usuarios en el nuevo padrón. Sin embargo, es importante comentarle que de la comunidad a ocho horas, al fondo, hay dos abuelitas que por la creciente del río no pueden venir acá a la comunidad. Será posteriormente que lo vamos a tener que identificar. Así mismo, el día jueves, hemos estado en la comunidad de Palotoa Teparo, aguas arriba del río Alto Madre de Dios. Tenemos ahí tres usuarios y un potencial identificado. Sin embargo, hemos podido constatar que hay cinco adultos mayores que tienen DNI. Sin embargo, su fecha cronológica o su estado físico de estas personas aparenta mayor edad. Sin embargo, en sus DNIs están como menores de 60 años, algunos tienen 55. Estamos conversando con Reniez para que veamos a través de un informe a nivel central, puedan ver el procedimiento, cómo mejorar o actualizar la información que se tiene. La expedición permite conocer duras realidades que enfrentan los adultos mayores, propios de su edad. Es el caso de Ángel Mazahuari Prieto, quien a sus 75 años de edad presenta un serio problema de inflamación en las rodillas, que le obliga a arrastrarse cuando se moviliza. Él vive con su esposa Lucía Irimona, quien tiene problemas de articulación en su mano derecha. Ambos viven en una pequeña casa de madera. Sin embargo, ellos no son los únicos quienes presentan dificultades para conseguir ser identificados mediante el DNI. Así lo explica el jefe de pensión 65 en Madre de Dios. Sí, lo que ocurre es, por ejemplo, en la comunidad sin tuya, hay adultos mayores que, lógicamente, por su adultez, la vejez que han vivido, tienen, al parecer, artritis u otras malformaciones en sus dedos y no pueden estirar los dedos, ¿no? Entonces, lógicamente, no pueden tener la huella dactilar, que es un requisito para el DNI, ¿no? Y algunos adultos mayores tienen problemas con las huellas dactilares, ¿no? Que, al parecer, no son legibles, por lo tanto, no se puede apreciar como se desearía y esos adultos mayores han sido observados por esos temas, ¿no? Esta expedición multisectorial, liderada por Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, zarpó el 9 de abril en una embarcación fluvial. De acuerdo con el registro del Ministerio de Cultura, existen 332.495 indígenas que viven en 11 regiones, 125 distritos y 2.086 centros poblados de la Amazonía peruana.